Hola soy Hesla y bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy haré outfits con la ropa de mi papá Nunca me imaginé hacer esto Hay días en los que me apetece usar ropa diferente a la mía Y para esas ocasiones voy al armario de mi hermana o de mi mamá Y les pido algo prestado Y de muchas veces que les he pedido ropa prestada Las adapté poco a poco a mi estilo Hasta llegar al punto en donde me acostumbré a usar su ropa Y dejé de sentir como esa sensación de usar ropa diferente Se me vino en mente otra parte de la casa En donde también la ropa, pero nunca he explorado Y esa parte es el armario de mi papá Por ese motivo se me ocurrió hacer este video Estoy algo nerviosa porque no sé qué prendas me pueden encontrar ahí Para hacer outfits bonitos y femeninos a la vez Pero bueno, sin más que decir Acompáñenme a clase de mi papá Bienvenidos a Closet de mi papá Empezaré a ver lo que podemos elegir Para armar unos outfits super cool y bonitos Así que vamos Empecemos a ver lo que hay por aquí Uh, esta me gusta Siento que este rojo se ve muy bonito Uh, esta rayada igual Este rojo con negro se ve super cool Vamos a ver qué más podemos elegir A ver, a ver, a ver, a ver Esta naranja con verde Rayas verdes y marrón y blanco Ni idea de qué forma voy a armar estos outfits Pero espero que me salgan muy bien Y por último, vamos a ver en el fondo qué hay Hay una bomber jacket Mi papá tiene una bomber jacket y jamás la usa Se la voy a robar Está genial esta bomber jacket Ahora veremos en la sección de pantalones A ver qué me puede servir Ah, veamos, veamos Ay, este panza está increíble No sé si me voy a quedar Yo jamás lo he visto opuesto a mi papá A lo mejor es nuevo, quién sabe Y después elegiré un pantalón de mezclilla Este azul me gusta Y listo, he elegido la ropa que yo siento que se va a ver bien para manipular los outfits Ahora viene lo más difícil Armar el atuendo completo Así que empecemos Para el primer outfit usé la playera con rayas de mi papá Y un pantalón mío negro Para todos los outfits usaré los mismos tenis blancos Porque además que son mis favoritos, combinan con todo Como ven, la playera me quedó un poco grande Y para darle estilo femenino La fajina y brasier y te mangué las mangas Y da como resultado una ombliguera muy bonita A mí me encantó Para el outfit número 2 Usé el pantalón de mezclilla de mi papá Y una playera mía amarilla A simple vista, el pantalón no me quedaba mal Pero a mí no me gusta usar los pantalones tan largos Y por eso lo doblé de la parte de abajo Este outfit es uno de mis favoritos del video Me sorprendí que el pantalón me quedó muy bien de la talla Para este outfit decidí añadir la bomber jacket El siguiente outfit igual es uno de mis favoritos Usé el pants de mi papá Y una blusa roja mía El pants me quedó un poco flojo de la cintura Pero lo bueno que tenía una agujeta para ajustar De igual forma hice dobles de abajo Para que no me quedara muy largo Me encantó este outfit Realmente me asombré que el pants me quedara muy bien Ni parece que sea de mi papá Y para el penúltimo outfit Opté por la playera de manga larga Y un pantalón mío de mezclilla La playera me quedó floja y grande Así que decidí repetir el paso del outfit número uno Este outfit es otro de mis favoritos Me gustó mucho como quedó Para el último outfit Utilicé la playera roja vino de mi papá Y un pantalón mío rayado Para este atuendo Fajé la playera en el pantalón Para que no me quedara muy floja Y remangue las mangas Hasta aquí el video de hoy Me divertí muchísimo sin este video Jamás me imaginé vestir la ropa de mi papá Pero me gustó el resultado Definitivamente estos outfits Me los volveré a poner Acá abajo en los comentarios Mencioname cuál fue tu outfit favorito Y te invito a que hagas este reto Te aseguro que te vas a llevar una sorpresa De cuántos outfits bonitos puedes armar Y quién sabe hasta te puedes adueñar De unas prenditas como yo Y bueno, hasta la próxima semana En un nuevo video Adiós, que Dios nos bendiga Cuídense mucho Bye Adiós, que Dios nos bendiga